Se que está pasando algo, pero nunca dices nada Me das excusas porque estás cansada Desconozco tus porqués, yo no sé si fui otra vez Conozco si ojo tu pasión, si en este tiempo todo te entregué ¿Dónde están tus besos? ¿Dónde están tus caras? ¿Dónde? Dime la verdad, dime a dónde vas ¿A dónde vas? Abrázame, te amo Dime, ¿por qué te vas? ¿Por qué? Escóndeme, necesito aquí conmigo para vivir feliz Yo no sé si volverás, tal vez ya no hay marcha atrás Sin ti mi vida no me sirve de nada Si quisieras regresar y ahora no quieres pensar Intentar, retomar, perdonar Toma tu tiempo que yo sabré esperarte ¿Dónde están tus besos? ¿Dónde están tus ganas? ¿Dónde? Dime la verdad Dime a dónde vas Abrázame, te amo Dime, ¿por qué te vas? Respóndeme, necesito aquí conmigo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.